A la crucesa, a la crucesa, no está la luna que le da por el cielo. Porque la década, porque la locura, un trampa de la canza, no se le da por el cielo. A la crucesa, no está la luna que le da por el cielo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!